Pero cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Que el que mi ausencia sean las grandes alas, con las que puedas tu emprender. Este vuelo largo de tantas escanas, en la cuna me puedas perder. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré ni de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se haya escondido el sol? Que el jardín olvidó, y el alma me marchó. ¿Dónde estará mi Seasonaria y el alma? Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscar el camino Continuar Y hasta Feroza Años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera ¿Dónde se me ha escondido El sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchó Y el alma me marchó Y el alma me marchó Gracias.